Así es, muchas gracias compañeros en los estudios. Como usted lo apunta, compañera Rina Leal, a esta hora de la tarde, nosotros ubicados en las cercanías del Hospital San Felipe, donde empleados del negocio Altexano, llegaron ayer a pedir a solicitar a las autoridades de la alcaldía que los dejaran trabajar, puesto que la noche de lunes llegaron a este sector y les dijeron que no más, que no más ellos podían laborar en este sector. ¿Llegaron con la intención de que ellos pudiesen seguir laborando en este lugar a los estudios de HCH? Y la respuesta, gracias a Dios, en primer lugar, fue positiva. Buenas tardes. Buenas tardes a toda la teleaudiencia. Hoy les tenemos una gran noticia, dándole gracias a Dios, en primer lugar, por habernos dejado seguir luchando, seguir trabajando. Gracias al licenciado Eduardo Maldonado, que hizo esta gran obra, que fue un ángel que nos puso Dios en el camino. Gracias a todo el equipo de HCH, porque nos apoyó incondicionalmente hasta estos momentos. Y le agradecemos a todo nuestro equipo. Y ahora les traemos esta noticia de que a todos nuestros clientes nos pueden seguir visitando. Vamos a estar aquí atendiéndoles, sirviéndoles con todo el placer que nos... Los clientes van a poder seguir comiendo baleaditas, carnitas y todo lo que aquí en este negocio ofrecen. Pero me acompaña Doña Gladys, quien es la propietaria de este negocio. Mujer luchadora, una mujer soltera, que durante cinco años ha luchado con este negocio y que también le ha brindado la oportunidad de tener empleo a más de 20 familias. Doña Gladys. Así es, así es. Y dándole gracias a Dios, ¿verdad? Y en primer lugar y al licenciado Eduardo Maldonado, porque él es un ángel en esto. Él es un ángel y su equipo, ¿verdad? De trabajo. Porque la verdad nos ayudó mucho y aquí estamos, a luchar de nuevo. Y estamos alegres y felices. Por aquí también tenemos a Marlon, el hijo de Doña Gladys, quien también quiere agradecer a las cámaras de HCH, pues, por el apoyo. Claro, nosotros le agradecemos a ustedes, ¿verdad? Porque si, así como fue don Eduardo, lo encontramos ayer ahí, él primero Dios y después él, ¿verdad? Usted, gracias por habernos apoyado y todo el equipo de ustedes, que le agradecemos mucho porque nos dejaron trabajar. Bueno, por aquí también tengo un empleado que me dijo, yo quiero hablar, Dilsey. Darwin, buenas tardes. Buenas tardes, ¿verdad? Aquí estamos alegres nosotros, dándole gracias primeramente a Dios, ¿verdad? Y a don Eduardo, que nos abrió las puertas de HCH. Y muchas gracias, estamos felices porque nuevamente tenemos empleo. Gracias. Bueno, muchas gracias, compañeros. Yo concluyo este contacto, pues, con la alegría de esta familia, sus propietarios, ya que van a poder continuar laborando aquí en el sector del San Felipe, donde a diario atienden a partir de las 5 de la tarde hasta las 4, 5 de la madrugada. Ellos tienen un mensaje que enviar, me pidieron que les dieran el espacio, así que lo vamos a escuchar. Bueno, a la cuenta 3, 1, 2, 3. No, no, somos full HCH. Bueno, compañeros, con este contacto en cámara de Joseph Hernández, yo retorno con ustedes hasta los estudios principales de HCH Televisión Digital. Buenas tardes.